El martes 21 de noviembre abrió sus puertas el centro de rehabilitación Sueños del Sol. Nosotros estuvimos presentes y allí conversamos con Mariela Zico, docente y tallerista, quien nos habla sobre este importante centro diurno y que además en la inauguración disfrutamos de un espectacular show de la murga La de Goyen, quien está compuesta por pacientes con problemas mentales. En este momento entonces le damos las gracias a Ana María del programa Habremos de Salud por haberse acercado a la inauguración de este centro de rehabilitación que se llama Sueño del Sol. Estamos muy contentos de que se haya acercado hasta aquí con su equipo. Mi nombre es Mariela Zico, yo soy tallerista, tengo la formación docente en arte y en este momento aquí en el centro voy a dar dos talleres. El taller creativo textil y el taller de estimulación cognitiva. Y bueno, en este momento tengo el honor entonces de haber participado de esta inauguración, de haber recibido a la familia, haber recibido a los amigos, a que se acercaran al centro. Tuvimos un corte de cinta muy emotivo donde participaron los mismos usuarios y el personal que vamos a estar trabajando acá. Y por supuesto también tuvimos el honor de poder tener con nosotros a la murga de Goyen. Tiene la particularidad de estar integrada, en este caso, por todos los que son usuarios del centro de rehabilitación, el tren de la amistad, que es un hogar, donde todos los integrantes tienen discapacidades varias, motrices, intelectuales, pero la mayoría dentro de lo que es la salud mental. Por eso es tan importante hacerlos visibles, ¿verdad? Que se puedan ver, que los podamos apreciar, que los podamos aplaudir. Y eso, aunque a ustedes les parezca algo como muy simple, para ellos es muy importante porque los afianza en su autoestima, los acompaña a estar más en contacto con la sociedad y los estimula a poder seguir hacia adelante en su rehabilitación. También invitarlos a que vengan al centro a conocernos cómo funcionan los talleres, que son bien variados, a conocer las instalaciones, a vernos trabajar y a constatar realmente que esto está funcionando y va a funcionar muy bien. Y bueno, vuelvo de nuevo entonces a agradecer a Ana María por la participación en esta inauguración, en este momento tan importante para nosotros y ahora los dejo entonces con la murga, la de Goyen. ¡Gracias! 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 Y con la fuerza, la alegría y el ejemplo, que nos transmiten los integrantes de la murga de Goyen, quienes a través de sus canciones nos muestran que a pesar de las dificultades, si se puede, nos despedimos y los esperamos a todos aquí, la próxima semana en la pantalla de su canal.